Evitar fugas como la del delincuente juvenil apodado Gringacho de abril pasado es el propósito de la donación de ocho bloqueadores de celulares al Centro Juvenil Trujillo. El director de la institución agradeció la donación de la empresa Teletaxi y destacó que las medidas de seguridad se han redoblado. Cuando hemos hecho las requisas siempre hemos encontrado, en cantidad de tres, en cantidad de dos, porque nosotros aparte de las requisas que hacemos con el Ministerio Público y la Policía Nacional, de la cual estoy muy agradecido, también lo hacemos de forma inopinada nosotros los trabajadores del Centro Juvenil. Se ha incrementado con personal en cuanto a vigilantes y a educadores, o sea, puedo decir que está asegurada la seguridad. El Centro Juvenil Trujillo es administrado por el Poder Judicial y alberga 93 internos, muchos de los cuales ya se han reinsertado a la sociedad. Hay gente que ya estando en el último programa en el Centro Juvenil, por su buen comportamiento, entonces ellos ya tienen el permiso de su juzgado correspondiente y salen a trabajar. Y además también tenemos en el sistema abierto, porque también tenemos gente de libertad restringida, que salen a trabajar y hay una empresa, el Centro Gran Chimú, que nos ha ofrecido dos becas y que están los jóvenes ahí estudiando, que ya están próximos a recibirse de CHEP. Seguridad que se espera también se traduzca en nuevas oportunidades de vida para los jóvenes que alguna vez desviaron su camino.